¡Gracias! De nuevo, esto no se sabe exactamente cuándo ha salido, es posible que llegue funcionando desde Eclipse y no sé si desde antes, pero supongo que alguien se habría dado cuenta, es una locura. El que lo descubrió parece que es este de aquí, ¿vale? Es decir, que no lo descubrió Chisfre, ¿no? Pero yo me enteré a través de él, así que shout out al man. En cualquier caso, si queréis que os funcione este glitch, este bug, tenéis que equiparos que os traiga, claro. Y luego, un arma con Borpal, con arma Borpal. Arma Borpal es esta ventaja de aquí, la del dragón, que aumenta el daño contra jefes, vehículos y guardianes con la superactiva. En principio, cualquiera de ellas funciona, como veis yo estoy cargando un fusil de fusión y los ejemplos que... o de hecho sí, he visto otros ejemplos que no sean con fusiles de fusión, así que en principio cualquier arma con ventaja Borpal te sirve. Y como habéis visto de fondo en pantalla, es cuestión de disparar con osteostriga hasta que empieza el veneno y luego cambiar arma a Borpal. Y eso básicamente mantiene el efecto de forma ilimitada. Es decir, puedes ir a cualquier jefe de incursión mazmorra, darle caña, ¿vale? Cambiar a Borpal y te escondes detrás de una roca hasta que muera. Ya está. Aquí tenéis otro de los ejemplos que grabé contra el primer miniboss de El Trono Despedazado. Y como veis, es que está chitado, es que literalmente no termina nunca, es infinito. Aparentemente el Witherhord, es decir, marchetador, también le puede aplicar el mismo efecto. Parece que puede hacer algo similar. El caso es que no se está queda, es decir, no se combina en los siguientes casos. Es decir, hay varias zonas que puede evitar esto. Básicamente quitarte osteostriga del inventario, puede removerlo, ¿vale? Cambiar a un arma que no tenga Borpal también puede detener ese efecto. Y al margen de eso creo que no hay nada más que pueda detenerlo ahí, como os digo. Es que está chetadísimo. O sea, esto en cualquier jefe de incursión, de mazmorra, cualquier jefe importante, pues es una locura. Está rotísimo. A saber cuándo Bungie lo arregla porque hay un millón de cosas que tiene que arreglar. Pero esto en principio es un problema, así que aprovechadlo mientras podáis, ¿vale? Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.